Yo también vengo de una zona rural, yo también vengo de comunidad, mi primer trabajo en el municipio de Azogues fue jardinero del municipio de Azogues y me puse a estudiar con el apoyo de mis padres, me puse a estudiar, estudié derecho, pero también era un huambra, escucharán esto, era un huambra que hacía las cosas para bien, es decir era comedido, que tengo que hacer, me sacaron de parques y jardines al año y medio, casi a los dos años y fue notificador, llegaba oficios, títulos de crédito, después comencé a estudiar y me gradué de licenciado y como así mismo era en trauma, sabía decirme mi taita, tienes que ser avispado alzando el pelito para que sea duro, vivo, vivo, pero no de los vivos majaderos, sino de la gente que ayuda. Yo fui oficinista, luego de oficinista fui policía municipal, trabajaba en los mercados, no, luego de trabajar en los mercados en el antiguo Bartolomé Serrano, no, ya me pusieron de coordinador institucional, luego me dieron la oportunidad ya que cuando me gradué de abogado, sea abogado del departamento jurídico, Juan Brito a los 26 años, y luego me dijeron, es un buen muchacho, conoce la realidad del municipio, venga a ser jefe de personal, así mismo como este Juan Brito, asustadito, no. Fui jefe de personal de 26 años y habían empleados de 40, 50, 50 años, y viéndole al Huambra, me decían, este es un jefe de personal, no hay que hacerle caso, pero nunca fui un jefe de personal maltratador, prepotente, no, sino más bien al empleado que era más adulto que uno, no es cierto, le llamaba y le ganaba con cariño, con respeto, con la fe, luego me pasaron a ser comisario de los mercados, y trasladamos todos los mercados, luego fui director administrativo, luego Dios me permitió ser concejal de Azogues, ganamos la concejalía durante dos veces y me retiré, como yo vivo en el cisne de Javier Loyola, fui presidente del agua de Pampa Vitimilla, y nosotros para traer así mismo el agua de arriba del cerro, subíamos con pico y pala, para traer el agua, porque el agua no viene gratis, no viene de milagro, había que trabajar con pico y pala, porque por el cerro, cómo vamos a llevar la excavadora, teníamos que todos trabajar, eso no es así, sus papás también trabajan así, no es cierto, con pico y palo buenas mingas, pasé dos años presidente de la junta de agua de Pampa Vitimilla, Dios me permitió trabajar con las juntas, con los comerciantes, y hoy estamos de alcalde, miren, pero cuando se logra todo eso, en primer lugar, hay que ser respetuosos con la gente, en segundo lugar, antes de ser respetuosos, nunca se olviden de algo, nunca escucharán, honrar al padre y a la madre, los papitos o las mamitas a veces podemos cometer grandes errores en la vida, pero nadie tiene derecho a juzgarlos, porque ustedes también el día de mañana van a ser papito y mamita, les gustaría que también que sus hijos se porten mal con ustedes, no, no es cierto, entonces nunca, por más que el papá y la mamá nos den collazos, siempre agradezcanle y respetanle al papá y a la mamacita, siempre, esos hombres se constituyen hombres de bien en la vida, y miren, Dios abre la oportunidad a las puertas y les abren caminos para que el día de mañana aquí, ustedes sean presidentes de las juntas, les vocales de la junta de Rivera, puedan ser tenientes políticos, jefes políticos, o acá podamos tener un alcalde, un asambleísta, un odontólogo, un médico, un mecánico, un buen profesional que trabaje honradamente por la gente, así es que, si hoy estamos acá, estamos porque primeramente Dios quiso que estemos aquí hoy sirviendo a la gente, ¿sí? no es imposible, los sueños no son imposibles, claro, para cumplirse en los sueños, tampoco hay que buscarle menos esfuerzo, siempre hay que esforzarse la vida para ser hombres de bien, saluden a sus papis y un abrazo de todos, ¿no? Muchas gracias.